8 y 7 y 8 de hecho son tres bandas las que se van a presentar, muy buenas tardes, ¿cómo están?, ¿se fijan que platicadores son?, y les digo, ¿cómo están?, ¿tardes?, bueno, por acá en este lado tenemos a uno de los integrantes del grupo Draxen ¿Cuál es tu nombre? Ernesto Ernesto, ¿cuántos son de la banda Ernesto? En Draxen somos cuatro Bueno, los chavos del grupo Draxen ya son conocidos, pero de hecho ellos van a hacer el debut de su álbum, me platicabas esto, ¿no? Sí, así es, vamos a tocar este sábado que viene en una discotecima Éxtasis que queda en... Bueno, ahí vamos a estar, va a ser el sábado el concierto este y estamos dando la presentación de nuestro disco debut que, bueno, por fin se dio y pues los esperamos ahí, espero que se diviertan, va a ser un concierto bastante prendido, bastante pesado, va a haber buenos grupos Besadillo, ¿cómo se llama el álbum? El álbum se titula igual que nosotros, o sea, se llama Draxen, nada más ¿Cuál es la influencia musical que tiene Draxen? Pues, son varios grupos, son grupos más que nada de heavy metal, de rock Ese pesadote, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y en este concierto también van a estar los chavos del grupo Sedición Y bueno, pues no vinieron, ¿verdad? ¿Dónde andan? No saben Bien enterado de la situación por acá No, bueno y resulta que estos chavos que nosotros tenemos por acá son los chavos del grupo Demolish, que de hecho es su debut Los vamos a presentar, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan de preparación? Pues, este, yo tengo unos dos meses que acabo de ingresar al grupo, pero en sí el grupo tiene un año y medio de estarse preparando, pues a ver cómo nos va, esperemos que bien ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Juan Pablo, ¿qué tocas? El bajo El bajo, ¿por acá tenemos a? A César César, ¿cuántos años tienes? 18 Bien chavito, ¿desde chico estás tú echándole de rollo a este rollo musical? Pues sí, pero tocando todavía un poco Tiempo, ¿verdad? ¿Por acá tenemos a? Alfredo Alfredo, ¿tú qué tocas? La guitarra ¿Pero bien contento o estás enojado, estás en mal humor? ¿Se fijan cómo me contesta, cómo me trata? ¿Yo tan buena onda? No, estoy... Perfecto, ¿por acá? Ernesto Ernesto, ¿tú qué tocas? Batería ¿Cuál es la influencia musical de este grupo? Pues, también tenemos una, pues, gran influencia de grupos pesados como Slayer, Decide, Obituari, pesados, más que nada, locos Bueno, perfecto, y aquí está toda la banda animada, de hecho nosotros aquí tenemos el cassette de este grupo ¿Y cuántos cassettes nos trajeron? Si me pueden decir, 10, ¿verdad? ¿Se fijan qué lucidos son? Y además, 10 boletos también para que se vayan a disfrutar de la música del debut de los chavos del material discográfico de Draxen Y de la música de Seision, es un cassette original, digan no a la piratería, por favor, amigos Y bueno, te vamos a regalar un boleto y este cassette a las primeras 10 personas vía telefónica ¿Qué les parece si vía telefónica? Pues si no, a las primeras 10 personas que nos llamen, no les vamos a hacer pregunta, para que no digan que somos mala onda 10 primeras llamadas que entren desde este momento, ahí estamos checando, que digan, yo quiero el cassette y quiero ir al concierto Y intentar un boleto y un cassette Chavos, muchísimas gracias, la mejor de las suertes en este debut Gracias Y pues ahora sí que la bienvenida a los chavos de Draxen que se van a lucir con su material Pues muchas gracias y los esperamos ahí, ojalá se diviertan, va a estar, vuelvo a repetir, Draxen, Hardware y Seision y Demolish y sigan traseando Les queremos aclarar que el cassette es de Draxen, es el material discográfico Así es que si tú lo quieres escuchar antes de ir al concierto para prenderte las rolas Ya sabes, a las 10 primeras llamadas que entren a este programa Vamos a un cuarto comercial y regresamos con más clásicos en este miércoles Regresamos, gracias chavos